Solo una noche me bastó para extrañarte permanente Me encadenó a tus caderas para siempre Y ahora me tienen loco por ti, no, no Tanta locura en tus cuerpos que se aman sin censura Me llevó a venerar esa cintura Nada me tiene loco por ti, por ti Solo una noche de lujura y de placer Entre el humo y las botellas hizo que llegue a querer Yo dentro de ti, acariciándote Dime ahora como olvido el aroma de tu piel Y tus gemidos que martirizan mi cuerpo Sin quererme enamoré del veneno de tus besos Dame una noche más, para respirar de tu aliento Una noche más, que me encadene tu cuerpo Una noche más, si es posible que dure por siempre Yo quiero tenerte Una noche más, para saciar estas ganas que tengo Y más, es que nadie se compara a tu sensualidad Una noche más, una noche más, una noche que no tenga final Solo una noche me despertó tanta lujuria en la cabeza Fueron tus poses o tu cara de princesa Y ahora me tienen loco por ti, por ti Solo una noche de lujura y de placer Entre el humo y las botellas hizo que llegue a querer Yo dentro de ti, acariciándote Dime ahora como olvido el aroma de tu piel Y tus gemidos que martirizan mi cuerpo Sin quererme enamoré del veneno de tus besos Dame una noche más, para respirar de tu aliento Una noche más, que me encadene tu cuerpo Una noche más, si es posible que dure por siempre Yo quiero tenerte Una noche más, para saciar esas ganas que tengo Y más, es que nadie se compara a tu sensualidad Una noche más, una noche que no tenga final Ya te imagino muy cerca de mí Metiéndome dentro de tu ser Acopando mi cuerpo a tus curvas Enredándome con tu aroma de mujer Beso a beso, pie con pie Sintiendo el placer De hacer el amor hasta enloquecer Una noche más, para respirar de tu aliento Una noche más, que me encadene tu cuerpo Dame una noche más, una noche que no tenga final Cristian Martín Cristian Martín Cristian Ramón 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 Cristian Ramón